¿Puedo hacer un minuto para firmar? Un minuto. Carolina. Aquí, por favor, en chiquito. Así. Sí. Perfecto. ¿Ya? Mira, ¿te entra acá la firma? ¿En este espacio? ¿Sí? Por favor, ahí entonces, al lado. Muy bien. Tomen asiento que ahora lo vuelvan a llamar para dar a la libreta. Los testigos, por favor. Por favor, aquí abajo. Por favor, aquí abajo. Por favor, le doy los documentos. Tomen asientos. Que nos vean atrás, ¿eh? Que nos vean atrás. Por favor, aquí abajo. Por favor, aquí abajo. Por favor, aquí abajo. Por favor. Por favor, aquí abajo. Para la tribuna. Igual Igual En la vida hay que ser justo, ¿no? Así que bueno, venga, póngase acá en el medio Así usted le da la libreta, ¿sí? ¿Cómo no? Por favor, de este lado, póngase ¿Eh? Usted le pone aquí de este lado Yo después que lo debo a morir muy bien, te da la libreta ¿Sí? Muy bien Muy bien, vengan acá los dos Muy bien, entonces, habiendo escuchado entonces el consentimiento de los novios, a los contrayentes y a todos los invitados, les pido por favor el arroz planta baja, ¿eh? No, pues, si no, pues llenan acá de arroz Entonces, habiendo escuchado el consentimiento de los novios, en nombre de la ley, los declaro marido y mujer, que sean muy felices Muy felices Lo siento mucho Lo siento mucho Hasta luego, suelte, ¿eh? ¡Gracias! 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 Ha sido amigos, ha sido familia, ha sido protectores y muchas cosas más en muchos momentos. Pero me puedo hablar por los dos en este sentido, en especial me lo puedo decir por la gente con la que he compartido tanto tiempo. Los dos años y más que me han aguantado en Argentina y que la gente desde yo llegué y que siempre me recibió con los brazos abiertos. Han sido para mí muchísimas cosas. No tengo mi familia, la que está allá en Colombia, también profeso, me han sido muy felices, pero tengo la familia que me adoptó abajo en la Argentina. Y bueno, y ahora tengo otra familia. Ya lo vemos, ya lo vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que capaz que es matrimonio, va bien, todos los días la gente se casa, pero no nosotros. Por eso el lado está bueno. Es una alegría sexual estar con nosotros compartiendo ese momento simbólico en el que vive yo, no. Usted enseñó, se echó. No, creo que es una cosa más simbólica, más que el papel y más que lo que se va a representar el estar casados. Es como, entre las personas que queremos, pueden decir que en realidad nos queremos, que estamos dispuestos a pasar un tiempo de nuestra vida juntos y hacer que estén lo mejor posible. Una, bueno, y gracias. Ah, miren la gente. Es solo para mí. Muy bien. Salud. Felicidades. Felicidades. Salud. 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 Gracias por ver el video.